La Transmisión en Vivo Pero antes de llegar a Dajabón Vamos a dar la última información El Capitán Bravo sigue dando agua que beber en el 15 de Azo Porque un segundo día consecutivo Detuvo a través, bajo las directrices del Ministerio de Defensa De Carlos Luciano Díaz Morfa Onofre Fernández, Comandante General de la República Y el Presidente de la República, Luis Rodolfo Binadén Corona Segundo día consecutivo El Capitán Bravo Y un servicio del Ejército de República Dominicana en Azua Detuvieron una jipeta cargada nueva vez Con varios nacionales haitianos ilegales Que pretendían llegar hasta Santo Domingo No solamente eso También en esta misma zona Tanto en Neiva como en Elia Piña Y en San Juan Detienen decenas nacionales haitianos Whatsapp por noticias y más Whatsapp por te informas Son un medio de comunicación Donde no manipulamos y decimos las cosas como son Vamos allá Capitán Bravo Trabajando duro en el 15 de Azua Rumbo a la jabón ¿Puedes montarlo? Uno Yo formándolo ya Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Ocho Abre el baúr ahora Nueve Diez Aquí tenemos el conductor De la vuelta conductor Perfecto Te 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 De Te